Ahorita les voy a explicar cómo mantener la presión perfecta aquí en la esperelladora. Aquí en el calibre se fija que tenemos dos marcas, el PSI y el BAR. Primeramente, cuando llene el tanque, mantenga las válvulas de mano cerradas. Llenas el tanque y ya que mantengas el tractor a 5.40 revoluciones, o verás que miras el calibre subir, mantenga el calibre a 25%. Es lo que recomienda Gilmore. Para manejar el calibre, subir y bajar la presión, usas la válvula redonda para subir y bajar. Para la derecha y izquierda va bajando y va subiendo la presión. Si por alguna razón necesitas esperellar con más calibre y más presión, saca aquí la válvula para que agarre más tensión y presión el tanque de aire y poder mezclar y quedar tu química mezclada en el tanque.